...interesante semifinal de la Copa Desafío América, Marito. Sí, vamos a ver quién llega más fuerte, mejor preparado y se logra meter en la disputa de este título de pretemporada. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona contra Manchester City. Sí, basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asiste! ¡Ahí está Cristiano para definir! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos, o se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Es un golazo Mario, golazo! El efecto que le da no tiene posibilidad a ninguno del arquero. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! Christian Eriksen. Ley de la ventaja, siga, siga, siga. Lo felicito, Sani. Pierde el control del balón. Se viene la presión del rival, ojo. ¡Ay, saque de banda para el Barça! Gerard Piqué. Ousmane Dembélé. Atacan por los costados. David Silva. Tremendo disparo. Gigantesca atajada. Tiro de esquina que favorece el Manchester City. Se viene el tiro de esquina. Puñetazo para desviar la pelota. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. ¡Dembélé! Le ha caído, va. Tres palos. El balón está suelto. Ahí va Cristiano. ¡Ve el disparo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro. ¡Sí, Barcelona! David Silva. Cristiano Ronaldo. Esa pelota que va por la banda. Christian Eriksen. El árbitro que pita la falta. ¡Sí, Barcelona! 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 ¡Sterling! ¡Sannie! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Gol! Formidable dirección que le ha dado a la pelota El balón se termina metiendo en el ángulo ¡Qué manera de colocar la pelota Marito! Ahí arriba la puso Donde nadie la puede alcanzar El esfuerzo del arquero no sirvió para nada Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Gerard Piqué Aquí puede haber una oportunidad No puede controlar el balón Jesús Corona Douglas Cristiano Ronaldo la tiene Lateral Ahí está Cristiano Ahí está Cristiano Gaya Van a meter al arquero en juego Raheem Sterling Se la han robado fácil Jesús Corona Irvin Lozano Irvin Lozano Douglas Douglas Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Ahí está la pelota regresando Gaya Irvin Lozano Trem Ahora sí se viene Se viene Se viene con ganas A la pelota A la pelota Y parece que va a llegar Gol Otro gol El más resultado El más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y que esperaban si no hay arquero Marito Sí estaba Pero dónde Ese es el problema Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Christian Eriksen Estamos en la semifinal de la Copa del Mundo Mario terminada la primera parte Quién te dice que ya conocemos al finalista La verdad que han demostrado tener un equipo muy potente Se fue volando el entretiempo Ha pasado de verdad rapidísimo el partido Mario Mirá que ni la taza de café nos hemos terminado A ver un sorbo para que comience el segundo tiempo Y nosotros estemos con las pilas bien puestas El juez que piensa Pero es falta del City Tiro libre Se acerca y crea peligro Atento la manejamos Ha sido un frentazo bárbaro Que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota Dale dirección y potencia A ese cabezazo Y una vez que llega como es cabeceador de viejos tiempos Y mirá hasta la pelota parecía decirle Matame de un cabezazo Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande David Silva Los medios no dejan de hablar de una operación importantísima Entre dos equipos muy relevantes también Algo que se podría cerrar en cualquier momento Mario Ahora cuando lo sepamos lo vamos a decir De momento son rumores Que hay dinero eso seguro Sterling Por ahora se imponen los de atrás Alta la presión del rival Irving Lozano Christian Eriksen Que bien como se juntan Kun Agüero Se van acercando Viene una oportunidad clara Sterling Y desde ahí tiene para meter un zapatoso Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referido? Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa ¡Epa! Este es buena Está ahí le pega Si lo clavaba era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar Sustitución en el City De Bruyne No nos van a decir que vendemos humo No, espero que no Mario Pero es que hay que recordar que el partido Lo proponíamos como uno bastante equilibrado Y no ha sido tal Felipe Coutinho Aquí puede haber una oportunidad Está a punto de anotar ¡Ahí está! Se lanza el arquero Raheem Sterling Llega cortando bien y recupera Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Iván Rakitic Lleva la pelota Zona de peligro Lo tiene Le va a pegar Le va a pegar Hay cambio para el Manchester City Otra pelota bien dada Un compañero Ahora sí Se viene Se viene Despija la pelota Y se jugará desde el córner El público ya ha dictado sentencia Mario Este es uno de sus favoritos Y una sentencia positiva Porque hay varias sentencias Esta Realmente es la que nos gusta a todos Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Quedan 10 minutos por jugar ¿Escucharon? 10 minutos Rakitic ¡Ahí está Messi! Lo que estará pasándole por la mente En este mano a mano ¡Y lo va a clavar! ¡Es penal sin duda! Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Estiró la piernita Buscaba la pelota Pero se encuentra con el contrario Falta No hay duda Que no reclame nadie Irreprochable el árbitro Perfecto La gran mayoría Iría por ir a salvar el resultado Este quiere aumentar el espectáculo Mestre otro delantino Sí Y decía totalmente Humillar a la de Sarla ¡Entró gol! ¡Gol! Ha cumplido con la tarea Marito No es lo mismo patear un penal En un partido Que patear un entrenamiento Por eso A veces no es tan fácil Pero este Lo hace todo fácil Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Ella está aguantando Falta del chiste Tiro libre Para el oponente ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! ¡Dale Leo! ¡Es tuya! ¡Gol! ¡Gol de base! ¡Qué bien que le pega Con cuánta calidad ¡Qué belleza le dan al fútbol A esta clase de goles! Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Muy cerca ya del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse a casa A llorar Se va a terminar el partido En los próximos 60 segundos Serán 3 minutos Los que le sumen a este partido Transporta la pelota A zona de ataque Nadie logra llegar a esa pelota Le sacan el balón Y se escapa ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Fácil recuperación del balón Y a Eter Hemos llegado al final del partido 5 a 2 el marcador final Basta Mario con repasarlo ¡Aplausos señores! ¡Brillante asiste! ¡Ahí está Cristiano!